Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Nosotros, el Cantón Rocafuerte, como muchos, tiene varias necesidades, ¿no? Hay comunidades que aún no cuentan con el tema de lo que son los temas de canales de riego, también hay el tema de sanidad, el tema del cantarillado. Hay algunas comunidades que aún persisten con esas necesidades, que son priorizantes. Para todas las personas que viven en las comunidades. También tenemos el tema de potenciar el arroz, el tema de la producción de arroz en Rocafuerte, ya que Rocafuerte es uno de los mayores productores en Manaví, y no está potenciado al 100% en Rocafuerte. Tenemos como necesidad también priorizar una reingeniería, una rehabilitación de una reingeniería de ordenamiento territorial en nuestro cantón, en nuestro casco urbano, que es algo muy necesario y muy importante para todos los ciudadanos. Porque es el día a día que se vive, que el tráfico está tan lleno que no se puede ni siquiera salir de las casas muchas veces. El ruido, la contaminación del ruido, son cosas que hay que priorizar. Hay muchas cosas en el medio ambiente que hay que priorizar. Ahora, ¿por qué el reordenamiento en el casco urbano? ¿Cuál es el problema del que adolecen allí, de Gema? Bueno, en el casco urbano, hacemos muchos en los temas de los que son todavía rehabilitación de las vías, el tema de señalizaciones, para todo aquello. Ahí usted va entrando a Rocafuerte y el tema de las señalizaciones aún está con temas de, están desviables. Es decir, hay temas de señalizaciones de una vía en tema de doble vía. Entonces, todo eso hay que hacerle un reajuste, una reingeniería para poder visualizar qué calles vamos a hacer una sola vía, qué calles vamos a hacer doble vía. Todo eso hay que estudiarlo en base a la ley de señalización vial. Claro que sí, por supuesto. Ahora, si hacemos estos cambios, ¿crees tú que Rocafuerte cambie? Que también no hay que cambiarle la educación a la ciudadanía. Porque, mira, Gema, muchas veces los problemas vienen, son educativos. La gente se pasa en rojo, se pasa en rojo porque ve que no viene ningún carro. Pero la gente se ve la bicicleta y lo atropelló. O sea, ¿hay que comenzar a hacer conciencia ciudadana? No sé si lo visualizas de esa manera. Claro, se debe. Se debe hacer conciencia ciudadana. Se debe impartir capacitaciones. Se debe impartir, culturizar a nuestra gente. Que se deben hacer las cosas bien. Que todos debemos organizarnos para poder tener un cantón bien en temas de vialidad. Ahora, yo veo que ustedes jóvenes tienen que comenzar también a impartir educación política. Esa es una situación grave en todo el Ecuador. Y, bueno, hoy me alegra que tú como joven estés al frente prácticamente de la revolución. Una candidatura a la alcaldía que es súper difícil, pero que hay que llegar. Y se puede lograr cuando se proponen objetivos sostenidos y sustentables, como lo dije en un principio. Esta sostenibilidad y esta sustentabilidad debe de estar de la mano con el equipo de compañeros concejales que vayas a tener. ¿Cómo está eso? Así es. El tema de, bueno, como te comentaba, ¿no? El tema de los concejales es algo que todavía se está visionando. Hay muchas personas de nuestras bases que se están verificando. Se está viendo la posibilidad de su participación para poder implementar y trabajar un plan para esta misma situación. Que se pueda desarrollar en un caso de que llegáramos a ganar la alcaldía, poder trabajar en conjunto y que todo esto se ejecute de manera vial para toda la ciudadanía rocafortense. Rocafuerte, la tierra del dulce. ¿No? Son los más ricos dulces en Rocafuerte. Yo he comido esos dulces. Hay un amigo que se llama Mario Cedeño Galve, el propietario de Radio Rocafuerte. Un nuestro querido amigo. Él siempre está enviándome los limones esos curtidos. Qué ricos que son. Es una maravilla, ¿no? Se debe de propender aquello. ¿Vas a impulsar la gestión turística en ese sentido este tema? Por supuesto. Se está trabajando en temas de rehabilitación para todo el tema artesanal y todo el tema turístico potencial en Rocafuerte. Estamos trabajando más bien ya consolidando el tema de propuestas para impulsar todo lo artesanal, incluyendo el tema del dulce. Que es algo muy potencial que distingue a Rocafuerte. A pesar de que Rocafuerte su potencial también es la producción de arroz, como te lo comentabas al principio, Richard. Sí, obviamente el arroz es la parte más potente que tiene Rocafuerte. Pero el dulce entiendo que es la fuente de ingresos que tiene. ¿Quién no pasa por Rocafuerte y se va comprando una fundita de dulce? ¿No? Es increíble, sí. Es maravilloso. Bien, no sé si tienes, Lucho, que preguntar a Gemita. Usted me dice, si no, nos vemos más luego. Pero si usted no me deja preguntar, pues usted solito pregunta y como que no existo yo aquí. Voy a tener que quejarme yo a la dirigencia, verdaderamente al directorio de Hechos Ecuador, porque así no puedo seguir. Yo media hora con Gemita y aquí yo esperando un minuto para poderle preguntar. Oiga, oiga, es hermoso conversar con gente joven. No hay derecho, no hay derecho. Yo voy a tener que quejarme nomás al directorio de Hechos Ecuador, porque esto no puede continuar. Gemita, una pregunta. ¿Cuál es tu profesión, Gemita? ¿Cuál es tus estudios? Ya, yo soy ingeniero industrial. Actualmente estoy cursando una maestría en gestión de proyectos. ¡Ah, qué belleza! Y tú en el asunto de proyectos vas a revolucionar Rocafuerte, porque ya tienes las bases de verdaderamente dirigir y coordinar todo tipo de proyectos que necesita la ciudad. Así es. Justamente este tema de maestría me está ayudando muchísimo para hacer la consolidación de las, en base a las necesidades que estamos levantando, consolidar un buen plan de gobierno para que se pueda ejecutar, como le decías en un principio, para que se pueda ejecutar y que todos los ciudadanos rocafortenses se puedan sentir que se harán obras. No simplemente que se va a llegar, que se va a prometer, como muchos siempre nos llegan a hacer cuando están en épocas de campaña, porque es un sentir de todos. Es un sentir que solamente el día o en la época de campaña vienen y nos traen tantas propuestas, prácticamente nos quieren gritar en la cara que van a hacer esto, que van a hacer aquello. Y a la hora de la hora no nos cumplen, no ejecutan obras, no hacen nada. Y así está el tema. Mira, Gemita, un mensaje, pero aquí en chiquito nomás que no escuche Richard, porque este es medio, medio, medio sapo. Este, el asunto de los municipios y todo lo que es la gama de los consejos provinciales y municipios se llenan solamente de hacer contrataciones de proyectos y quedan ahí los estudios y nunca los ponen en práctica. Entonces, antes de recopilar todos esos proyectos que se han hecho en Rocafuerte y de ahí mira cuáles son los que se pueden poner en práctica, actualízalos y vas a tener materia. Porque a veces solamente para cumplir compromisos hacen un proyecto, lo cogen, lo envuelven, lo reciben y ahí lo guardan y nunca lo ponen en la práctica. Es un consejo chiquito, aquí nomás que no me escuche Richard. ¿Qué te parece, Gemma? Me parece muy buen consejo y lo acopio, ya que lamentablemente muchos proyectos, en el poco tiempo que tengo la maestría y lo que estoy estudiando, los muchos proyectos quedan solo en estudios y no se ejecutan, porque simplemente desde el estudio ya vienen muchas cosas que no están correctas. Y al llegar al proceso, ya cuando viene el tema de las compras públicas, se caen los procesos y simplemente solo llegan al estudio para no ejecutar dicha obra. Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.